Seguimos el sendero de la santidad que otros fieles recorreron ya Ellos son ejemplo de fe y de aliento y son el testimonio de la gracia del Señor Rodeados de tal nube de testigos Hoy corramos con paciencia hasta el final Más atrás vendrán los otros que querrán ver en nosotros Ejemplo de fidelidad que no obediencia a Dios La fidelidad se vea en nuestras vidas Como antorcha sea nuestra devoción Y que impulse a los demás Nuestro caminar A vivir en obediencia a nuestro Dios Al pasar los sueños y deseos de hoy Y los hijos examinen nuestro andar Las verdades que descubran Los recuerdos que ellos tengan Sean la luz que guíe Su camino hasta Jesús La fidelidad se vea en nuestras vidas Como antorcha sea nuestro amor por Dios Y que impulse a los demás Nuestro caminar A vivir glorificando a nuestro Dios La fidelidad se vea en nuestras vidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.